Buenas tardes queridos amigos, aquí estamos creando un pequeño Santaolalla, un pequeño dibujo que quiero hacer con Prismacolors, los colores que me gustan mucho, a veces retomo el tema este de los colores, que me ha dado por hacerlo rápidamente en este pequeño dibujo porque quiero probar sobre todo el producto de Poxico que más adelante les muestro, que ayer una amiga mía, Aliana, tuvo la bondad de venir y hacerme en este mismo formato una pequeña muestra que me gustó mucho y entonces como yo tengo en la casa, o tenía en la casa, lo traje aquí al estudio, hace tiempo unos productos que compré en el 2016, fíjense, entonces bueno, estoy haciendo este pequeño dibujo, creando, ahí estoy haciendo algo rapidito que ahora le voy a poner colores y después cuando lo termine vamos a hacer la parte epóxica, a ver cómo queda, ¿estamos? Gracias. 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 Gracias.